para todos para todos los pueblos a donde lo vamos a llegar nosotros de meditar el signo de paracata otra preguntita ¿recibe alguna información de cómo estar preparados ante algún chismo, lluvias o inundaciones? ahora una última pregunta para este bloco ¿qué información le gustaría recibir para estar preparados en el caso de una les comento el resumen la prioridad para ustedes siempre es por salvar vidas resulta que hay una avenida un puentecito por ahí que está detallado y realmente es un nexo entre una comunidad y otra para trasladar sus productos entonces podemos también trabajar organizadamente para regular digamos ese puentecito así es Gracias.